Continúo en la Universidad de Salamanca, España, y en este momento converso con el joven profesor Juanjo Mena, que es el tutor de la tesis, uno de los tutores de la tesis de doctorado, de cuyo tribunal formé parte. Bienvenido, buenos días, Juanjo. Buenos días, encantado. Bueno, quisiera que me hablaras brevemente de la importancia que le concedes al dominio de la didáctica para el ejercicio profesional de la docencia. Yo creo que la didáctica, en el fondo, es, no voy a decir todo, pero casi todo, en el desempeño de un profesor. Yo personalmente me dedico al ámbito de la formación del profesorado en investigación y el uso de las tecnologías. Pero claro, ese uso de las tecnologías siempre lo amparo en la utilización didáctica de las mismas. Es decir, todo lo que hace un profesor, todo lo que va a explicar, los contenidos que procesa, tanto contenidos de contenido, digamos, de materia, como contenidos tecnológicos, necesita darles una vertiente didáctica. Es decir, ¿cómo puedo hacer yo para que los alumnos aprendan mejor? Y eso siempre debe ser, digamos, una prioridad en los docentes. La didáctica, desde luego, es el arte y el uso de cómo saber explicar algo. Y creo que es, digamos, la piedra cular de todo profesor. La formación debe fundamentarse, de hecho, en la didáctica. Todo el filtro que tenemos que hacer nosotros como profesionales, lo que nos distingue de otros, a mí eso es lo que, de alguna manera, cuando trabajo de forma interdisciplinar, interdisciplinar, es lo que me piden con ingenieros informáticos, con abogados y demás, es cómo hacer que esto se entienda mejor. Eso es básicamente la didáctica, saber explicar. Con lo cual, es algo nuclear. Un profesor sin didáctica no puede avanzar. Es decir, el didáctica es un poco el término más continental, el europeo. La pedagogía es lo que se utiliza más en el ámbito americano. Pero, a fin de cuentas, es lo mismo. Es el cómo. Entonces, yo creo que eso es crucial y es lo que debe incidir un buen profesional. Muchas gracias, estimado profesor Juanjo, por sus palabras, que son de mucha utilidad, especialmente para los jóvenes profesionales. Gracias. A ustedes. Chao. Chao.